El Tarot Bueno, pues Alguna vez en la vida Ahora que estoy de viaje en Chile Me animé No sé si porque Me siento Extraño Porque me siento Un tanto Fuera de lugar Dije, bueno, qué importa Voy a ver qué se siente Voy a ver qué me dice Voy a ver qué platico con él Ok Disculpe, ¿Cuál era su nombre? Carlos Jordán Carlos, ¿Le importaría si es que yo grabo La interpretación del Tarot, la lectura? Sí, claro, no ¿No le importaría? Y después ahí me da la opinión con respecto a... Ok, vamos a continuar entonces con el procedimiento Respecto a lo del Tarot Vamos a A singularizar Te digo, jamás En mi vida me ha leído de esto Y yo no sé Realmente Créeme que no sé Qué cosa es el Tarot Mira, por ejemplo, yo vi una película Que a lo mejor hasta tú también la viste Se llama El Callejón de los Milagres Y una actriz mexicana que se llama María Rojo Le lee las cartas En la película A otro actor, desde luego Así como Betty la Fea Así como Betty la Fea Que claro Entonces Pues La señora esta A la que le está leyendo El Tarot Pues Cree Más bien Tiene esperanza En que este En que esta mujer Pues le dé la solución A su problema Es una señora solterona Que tiene deseos sexuales Y que no encuentra pareja A lo mejor algún día ves tú esa película Se llama El Callejón de los Milagres Ok, como dato Como dato cinematográfico Con respecto al mundo cartomántico Yo creo que sí Sería Sería bastante bueno Muchas gracias por el dato Ok, mira Vamos a hacer aquí el procedimiento Vamos a cortar Y después continuamos Ok, Carlos Escucha con atención Vas a poner tu mano Un segundo sobre cada montón Sin tocarlo Cuando yo Con la mano con la que no escribes Pero cuando yo te diga Ya En el montón Que sientas algo extraño O algo raro O algo diferente Lo tomas entero Y lo pones acá Si en uno de los montones Si en Si los sientes todos iguales O los sientes todos diferentes O no sientes nada Elige cualquier montón Y lo pones acá Ahora sí dale ¿Por qué eligió ese? Bueno, a lo mejor Es una sugestión Sentí como Como si se estuviera durmiendo la mano Mmmmmmm Oh wow Interesante Sí Creo que las sensaciones Son tan diversas Como los consultantes Sí Son más o menos las mismas Pero lo importante Es siempre nunca sugestionar Que es lo que puedes sentir Entonces Acá tenemos ahora Dos cartas La justicia Que habla de asuntos De documentaciones Trámites legales Que está relacionado con eso Y la carta de la sacerdota Sacerdotisa Consociada con Las leyes Documentos Papeles Documentaciones Sabiduría Conocimiento Arquitectura Etcétera Esos son los significados básicos De esas dos cartas ¿Cuál es su pregunta? Trate de que su pregunta sea lo más concreta y clara posible Ajá Centremos en el punto La vida del ser humano se basa en tres cosas muy simples Salud Amor Y dinero Entonces por ejemplo Cuando tú preguntas por dinero Puede ser trabajo Puede ser un juicio Entonces ahí vamos desglosando como una pregunta más clara Me va a salir el juicio Me van a por Me van a por el proyecto Voy a arrendar Voy a cambiarme de casa Me va a salir el viaje Mientras más específico seas Mejores la respuesta También sirve hacer preguntas orientadas más a un consejo Que a una predicción de futuro Y en la medida de lo posible también tratar de poner un rango de tiempo No más allá de cuatro meses Tres meses Tiempos creíbles En los que puedas comprobar si esto efectivamente predice el futuro O el consejo te ayuda Ok Carlos Bueno mira Me gustaría saber este respecto al amor Ya ¿Específicamente? Si la pregunta El letrero dice que no soy ni divino ni clarividente Así que si no me haces una pregunta va a ser imposible que te dé una respuesta Oye Tengo Tengo setenta años de edad Ya Nunca me he enamorado Ya ¿Y la pregunta cuál sería? Sería Si todavía Es posible enamorarse A setenta años Ya dame Ya dame Tres Llene su testimonio ¿Qué tanto ha coincidido la lectura de tarot con su realidad? Mira Efectivamente Como tu la interpretas Como tu la hablas Si Si he conseguido Pues básicamente En los principios de la vida Por ejemplo En el amor En el dinero En la salud Más o menos Está Está concretado ¿Eh? Si La verdad si es cierto Si mira No tengo problemas Tengo muchos problemas económicos Eh Este De salud No tengo muchos problemas que digas Tengo muchos problemas Y del amor Pues he tenido Altos y bajos ¿No? Así es Si Ok Me alegra mucho Que le haya gustado la interpretación Si te digo Porque yo nunca Mira Ahora La pregunta es básica ¿En qué se diferencia Un lecturista de otro? Por ejemplo Yo me hubiera sentado allá A la vuelta Donde había muchas mujeres En el tarot Si Allá en Ahumada ¿Ya? Bueno Hay muchas leyendo las cartas Y yo las veía con curiosidad Pero No me quise sentar No me No me No me inspiraba nada Entonces ahora vengo Caminando por esa avenida Y te veo Y digo Pues bueno me voy a animar Estoy en tierra extraña Estoy este Nunca lo he hecho en México Nunca lo he hecho en México Porque sabes que es Esa no es cierto Esa no es cierto Ah sí Oye entonces esa cámara Esa cámara Esa cámara Esa cámara tiene este Tiene Tiene grabación Tiene grabación Grabador Grabador dividido con audio Entonces bueno La respuesta que te doy Con respecto a lo que Qué diferencia tiene un tarotista Con otro Yo creo que va por un lado En el porqué Una persona elige con Ese tarotista O con esa cartomántica O con ese adivino Es porque quizás tiene Con esa persona al verla Hay una afinidad Esa es una de las teorías La teoría más cercana Es de Carl Jung Habla de la sincronicidad Por un asunto de sincronía Por un asunto de empatía Eso es uno Y qué diferencia uno de otro Que por ejemplo Hay unos que basamos Lo que hacemos En tres pilares importantes Que son honestidad Sinceridad Y honradez Y hay otros que no Y los que no normalmente Ven en la carta del diablo Ven magia negra Y tratan de venderte Un trabajito mágico Una unión de pareja O ese tipo de cosas Que eso es lo que en mi caso No hago Esa es la diferencia Qué le pareció mi respuesta Don Carlos Muy buena Muy buena Porque me complace Me deja satisfecho Ok Porque mira Cualquiera te agarra Agarra de pretexto la carta Para Para embromarte ¿No? Para venderte un milagre ¿No? Exactamente ¿No? Y eso es parte De lo que documento acá Que esa experiencia No es que solo se ve en un libro O que se ve en la televisión O se lee en un diario Es real Hay cartománticos Que sí Lamentablemente Se aprovechan del tarot Y de las debilidades humanas Para crear vínculos de dependencia Y llenarse los bolsillos Que no es la finalidad del tarot Ok Carlos Muchas gracias 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 Gracias